Hoy me encontré con un problema que, que bueno, no tengo el torno y se me rompió la tuerca que ajusta el reto. Entonces agarré, encontré una valvulita, esto se puede comprar en una ferretería, en una casa de gafos. Bien, que tenga un agujerito acá como para que nos sirva de guía. Y luego, lo apoyé arriba, agarré un fibrón y lo entré a marcar, donde quedan estas tres ranuras. Lo dibujé acá y corté el sobrante, le di la forma. No importa que sea una forma tan exacta, lo más importante es que caigan exacto las tres guías, que es lo que sujeto. Después marqué acá, que es lo que va a ser el tope y lo corté. Una vez que lo corto, procedo a pasarle la mecha. Ahora, le paso la mecha. Como ya tiene hecho un agujero, está centrado, entonces es más fácil. Y ahí, procedo. Y ahí, procedo. El macho, para las tuercas estas no hay, hay que hacerlo. Y ahí, enroscaría perfecto. Para hacer una tuerca de casting, con este mismo sistema también lo voy a hacer y después voy a subir otro video como hago una tuerca de casting con este sistema. Entonces, ya hicimos este, lo cortamos, faltaría la chapita de acá, que se mide con el calibre, que tiene 19.5. Agarran un compás, toman la medida, hacen un agujero en una chapita de aluminio, lo apoyan y lo dibujan. Y luego agarran una tijera, una tijera de esta, de cualquiera y la empiezan a cortar bien redondita. Después lo terminan con la piedra o una moladora de banco o anijas, que quede aproximadamente el diámetro. Después se corta un resorte porque lleva un resorte. Un momentito, se lo pone ahí, agarra una chapita, esta era una chapita que ya había preparado para hacerlo más rápido. Lo ideal sería que vaya pegado con la gotita y agarra, y queda centrado y todo más. Ahí queda bien nuestro, la tuerca que es lista.